El viceministro Álvaro Ruiz mencionó que Camacho sabía que no se podía sustentar el censo en el 2023 y en una reunión le comentó al viceministro que no podía aceptar el censo del 2024 porque la gente quemaría su casa. Entonces Camacho siempre supo y sabe que nunca podía sustentarse el censo del 2023. Entonces hoy la verdad que las cosas que uno se viene a enterar, también Álvaro Ruiz ha criticado a Carlos Mesa y a Tutu Quiroga quienes han buscado de interferir en el censo. Álvaro Ruiz también mencionó que el comité interinstitucional le ha mentido al pueblo cruceño porque nunca pudo demostrar nada. Entonces hoy la verdad que es lamentable la actitud del rector Vicente Cuellar que siempre le ha engañado a todos los cruceños porque la verdad hasta el día de hoy no ha podido demostrar nada que se podría hacer el censo en el 2023. Entonces Álvaro Ruiz ha dicho claramente que hoy son más de 700 millones ya que se han perdido por estos paros injustificados. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes por la intervención de Álvaro Ruiz quien ha dicho que es probable que en las próximas elecciones Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuellar estén buscando un cupo en la política porque todo lo hacen políticamente. La voz de los que generalmente nos escuchan, muchas gracias por la invitación Nico. Viceministro, los bolivianos hemos aguardado con mucha paciencia, con mucha calma todo lo que estaba sucediendo en Santa Cruz. El presidente ha agotado hasta el último minuto el diálogo, ha agotado hasta el último segundo viceministro este tema de haber conversado, dialogar y fijar una fecha en consenso. Lo ha hecho con Santa Cruz, se ha reunido con el gobernador, ha intentado reunirse con todas las instituciones del Comité Cívico por Santa Cruz y al final han logrado llevar esto en una esfera grande. Más de 300 municipios participando en los ocho departamentos, una reunión que ha sido abandonada por el mismo gobernador. ¿Qué se ha determinado ayer en la noche, viceministro, a través de este mensaje que el presidente le ha expresado al pueblo boliviano para darle calma y tranquilidad? Mira Nico, hay que ser bien claros en esto, el tema del censo es una competencia del gobierno nacional, es una competencia que solo la maneja el gobierno nacional, en términos técnicos es una competencia privativa, pero para tratar de ser más claro es una competencia que solamente puede ser llevada adelante por el gobierno nacional, no a través del Instituto Nacional de Estadística. Eso tiene que quedar bien claro. En esa apertura que ha tenido el gobierno nacional ha generado varios escenarios. Un escenario ha sido el Consejo Nacional de Autonomía, el cual somos secretario porque corresponde hacer los temas de convocatoria y todo eso. Como tú bien dices, ahí se decidió postergar el censo de manera unánime. Es verdad lo que tú dices, el único gobernador que no fue, fue Camacho. Después todos los gobernadores estuvieron presentes. Y de ahí, ¿por qué se postregó? Se postregó porque había generado muchísimas dudas que el censo iba a ser mal hecho, que el censo no estaba contemplando un nivel de coordinación, que el censo podía tener varios errores, que el censo podría ser fraudulento. Y en esa relación, y en esa reunión también se dijo que el gobernador de Beni dijo, miren, no es conveniente que sea en esos meses porque yo tengo el problema de la safra. El tema de accesibilidad. Es decir, que iba a haber mucha movilidad de gente. Para 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 Beni, 50 mil, 60 mil personas es una cantidad de población importante. Tal vez para otros departamentos no tienen el mismo nivel de importancia porque son mucho más grandes. Pero eso fue. Por ese motivo se postregó. Luego se hicieron mesas técnicas. Visitamos cada uno de los de los departamentos. Se estableció acuerdos. Se estableció también algunos desafíos. Luego se presentó otra propuesta. Luego de recibir a todos para para el mayo y mayo y junio del veinte veinticuatro. Bueno, lamentamos que se haya politizado tanto porque se ha politizado mucho el censo. Es un tema técnico, pero ha sido totalmente politizado. No es no es no es casualidad que haya aparecido ahora recién. Tutu Quiroga, Mesa. Entonces, eso no es casualidad. O sea, totalmente politizado con un protagonismo. Y lo que he venido repitiendo. Pues escuchabas en Santa Cruz tenemos una propuesta. A caramba. Y lo decían así con tanta seguridad, Nico, que hay gente que se la crea. Ha llegado un momento que. No eres el único. Debe ser. No eres el único. Posible. Ya han dicho deben tener que tenemos técnicamente, que lo podemos hacer, que técnicamente lo podemos hacer. Y resulta que no han podido demostrarlo. O sea, muy hábiles en los medios de comunicación. Muy hábiles en decir, tenemos todos los argumentos técnicos. Hemos demostrado. Y siguen diciéndolo. Yo no sé con qué cara lo siguen diciendo. Porque luego el presidente convocó a un encuentro multinacional de censo por consenso. Donde participaron más de 300 autoridades. ¿No? Y donde dijeron el censo se define de manera técnica. Nos dieron la comisión. Estuvimos en Trinidad estos cuatro días. Exactamente el sábado pasado a estas alturas estábamos en la mesa técnica. Cuatro días maratónicas. Más de 50 horas de trabajo en los cuatro días. ¿No? Y se llegó justo cuando ya íbamos a llegar a la fecha de conclusión. Los de Santa Cruz se levantan. Pero no solo se levanta. Hay que ser claro. Algunos medios no han sido responsables en dar una información acertada. ¿Qué era? Se levantó de 41 participantes. Se levantaron cinco. Se levantó el municipio de Santa Cruz de la sierra. Se levantó la universidad. El municipio de La Paz de Tarija. ¿No? Y la gobernación de Santa Cruz. Finalmente fueron ellos los que se levantaron. Quisieron parquear el tablero. Y la gente que estuvo ahí dijeron no podemos. Tenemos un mandato y tenemos que resolverlo técnicamente. Y haciendo los cálculos todo único. Salió que iba a ser entre mediados de marzo y mediados de abril. Finalmente, ayer el presidente anunció que es el 23 de marzo. Entonces, a trabajar en eso único. Reitero, este debe ser el censo más socializado. Debe ser el censo más politizado. Porque no es casualidad que Iván Arias, ex ministro de Áñez, pide el 2023. No es casualidad. Aparezca Tuto Quiroga, pide el 2023. No es casualidad. Sí. Yanine Cáñez, ¿no? A través de sus redes, pide el 2023. Eso no es casualidad. ¿No? Entonces todos estos temas, Nico, lamentablemente han sido politizados. Pero ya está. Técnicamente la mesa decidió que debería ser entre marzo y abril del 2024. Tomando en cuenta, Nico, sus sugerencias, sus recomendaciones, pese a que no habían planteado una propuesta completa. Porque desarrollamos el trabajo de la Comisión Técnica en más de 750 actividades que las planteó el INE, Nico. El INE planteó esas actividades. ¿Cuánto era la propuesta de? Ninguna de las propuestas, ni de la Paz. Tarija amagó que iba a presentar propuestas, pero no presentó. Nico presentó la Comisión Técnica y dijo, son... Ellos presentaron la Comisión Técnica de Santa Cruz. Nico solo presentó 50 actividades. Yo simplemente le hago un ponteo, dice, acá. Es fácil hacer, pues, un censo. No sé, lo muestran así. Porque Camacho lo dijo, dice, en una de sus conferencias, dijo, ¿qué les cuesta al gobierno? No, simplemente es borrar un número, ponerle el 4, mejor dicho, el 3, y aquí pare de contar. Y dice, es tan fácil hacer un censo. Después dijeron, pero tenemos la propuesta. Las universidades dijeron, tenemos A, B, C propuestas. Es tan sencillo, entonces, ¿para qué el INE? Si lo puede hacer una institución tan pequeña como es el Comité Cívico, como es la Gobernación y la Alcaldía, ¿para qué tenemos el INE, no? Si es tan fácil hacerlo. Resulta que ahora, en estas reuniones, no han podido sustentar estos proyectos que al final lo mostraba en su momento el ministro de Planificación, terminaban siendo dos hojas. Así fue. Pero mediáticamente, parecía que habían convencido a varios medios de comunicación, parecía que habían convencido, porque era impresionante, Nico. Yo un rato les, un rato te prometo, cuando estábamos en las mesas, ellos decían, nosotros tenemos la capacidad técnica de mostrarlo. Y cuando se sentaron, no tenían el mismo discurso. Mira, en Santa Cruz hay una palabra que lo utilizan, se llama chipar, es como confundirse. ¿Qué dijo la principal, la señora Melvi Vargas, que era la jefa técnica de esa comisión? Me chipé. En realidad, me chipé. Estoy confundida. No, claro, en la mesa técnica. Me chipé, estoy confundida. Entonces, creo que van a estar más tiempo. Entonces, te das cuenta, fueron más sus cálculos. ¿Y qué más te decía? Hay un audio que ha pasado como si fuera meme, pero es un audio real, donde ella dice que ella propone de manera voluntaria, ¿no? De manera voluntaria. Dice, como persona, no como comisión, que deberían tener más tiempo. Pues decir, que llegue, que llegue a 2024. Bueno, es realmente fatal lo que ha sucedido al viceministro Álvaro Ruiz. Sin duda, el sustento que han tratado de tener el comité. Y me acuerdo algo, no sé si usted recuerda, viceministro, porque esto se transmitió a nivel nacional. Cuando estaba don Luis Fernando Camacho, el comité cívico por Santa Cruz, la Universidad de Gabriel Reino Morena, vice, el vocero, Jorge Richter, le dice, pero que pasen a sus técnicos y nos expliquen. Y al final nos dijeron, no, no, no vamos a dejar que pasen a usted. Porque a un principio decían, sí, sí, queremos que entren los técnicos. Y el vocero le dice, que pasen. Y después dicen, no, no queremos que pasen. Primero que queremos que abroguen el decreto, y luego recién podemos hablar entre técnicos. Y todo, y de verdad que la palabra chiparse creo que es lo más sensato decirlo ahora, porque prácticamente todos se han enredado en esas reuniones, que lo ha visto el pueblo boliviano, viceministro, lo ha visto en transmisión directa. Y justo cuando decíamos muy bien, el presidente tuvo toda la apertura, que dijo, si ustedes nos logran demostrar que es el 2023, vamos al 2023. Pero no lograron demostrar, Nico, y eso es lo que no dicen. Y mira, yo me preguntaba, ¿cómo crees tú que ellos, ya haciendo un análisis más detallado y político, en la reunión, en las mesas técnicas que tuvimos en Santa Cruz, fue el gobernador, Camacho, y dijo, yo no puedo salir a decir al pueblo cruceño que va a ser el 2024, porque me van a quemar la casa. Pero entonces ahí le dijimos, está bien, pero tampoco puede salir a decir al 2023 si no lo puede demostrar técnicamente. Entonces, la comisión que vino decía, nosotros tenemos un mandato, no podemos cambiar el mandato. Pero caramba, el mandato era junio del 2023. El censo tiene que ser en junio del 2023, y ese era el mandato de su camino. No, que las fechas se tienen que, que los resultados se tienen que entregar en 120 días, mandato de su camino. Pero resulta que cuando nos presentan la propuesta, resulta que no habían tomado en cuenta el mandato, porque había sido en octubre del 2023, y el mandato decía junio. Resulta que decían que si hay más de 180 días en la propuesta, nos dicen, no hay problema, más de 180 días los resultados, pero el mandato decía 120. Entonces, ha sido totalmente politizado, lamentamos muchísimo eso, y claro, debe ser el censo que más socializado ha habido en Sudamérica. Debe ser el censo que más atención ha tenido en los últimos años, porque en el año 2012 se hizo un censo, que tiene sus observaciones. Entonces, tenemos que mejorar en la calidad del censo. Cada censo, el censo de este año, tiene que ser mejor que el de 2020. El censo del 2024 tiene que ser mejor que el del 2012. Y el censo que corresponda ser posiblemente el 2034, tiene que ser mejor que el censo del 2024. Entonces, cada vez tenemos que ir mejorando eso, porque es una herramienta de planificación. Pero hoy, cuando decíamos, está totalmente politizado, y aparece un tuto quiroga oportunista, a su estilo, mesa, a su estilo, aprovechando a su estilo de querer sumarse a algo, porque él nunca ha sido líder, no lidera temas, entonces se vuelve a sumar, apareciendo con una propuesta. Ellos saben cómo es la Constitución. La Constitución establece que es competencia del nivel nacional, y la quieren hacer mediante una ley. Entonces, creo que aquí hay que valorar varios temas, porque el presidente ayer anunciaba que en septiembre se van a dar los resultados preliminares. ¿Qué es decir preliminares, Nico? Nico, solo vamos a hablar de población, es decir, cuánta población hay en cada departamento y en cada municipio. ¿Para qué? Para que a partir del mes de octubre, Nico, se pueda distribuir o asignar directamente los recursos. ¿No? Entonces, eso era, en cuanto a eso, y ellos también plantearon, el alto planteó que sea el primer trimestre, estamos haciendo el primer trimestre, que se entreguen los resultados el mismo año, estamos haciendo el mismo año, es decir, que el presidente ha tomado en cuenta el tema técnico y ha tomado en cuenta la demanda de las regiones. Claro, Santa Cruz es un departamento muy importante para nosotros, pero, sin embargo, también hay otros ocho departamentos importantes. ¿Y más de tres municipios, mi ministro? Así es, son trescientos treinta y seis, Nico, son nueve gobernaciones, son seis autonomías indígenas, es una autonomía regional, entonces, es muy importante. ¿Y quién juega un rol más importante en el censo, Nico? Son los municipios. ¿Por qué? Porque ellos hacen la cartografía estadística. Y ellos también van a ser beneficiados de los recursos de coparticipación. Las gobernaciones no tienen mucho rol, más allá de poder apoyar en logística, y más allá de, cuando sea el día del censo, establecer la normativa correspondiente para que no exista la movilización, es decir, un día antes no tiene que haber discotecas, karaokas, restaurantes, ¿no? Como corresponde, ¿no? Entonces, eso es, Nico, la verdad que lamentamos lo que ha pasado en Santa Cruz, no aceptamos ninguna violencia, venga de donde venga, venga de gente que nos apoya, o venga de gente que no nos apoya, no aceptamos, porque este tema técnico, se lo tenía que haber resuelto en una mesa técnica, en una mesa de diálogo, no en las calles como querían hacer confrontar a nuestro pueblo, lamentamos lo que ha pasado, porque ellos, no lo digo yo, lo dijo su propio rector, el rector de Santa Cruz, ¿qué dijo? Hay personas que se alimentan de la confrontación, hay personas que se alimentan de la violencia, y claro, cuando uno piensa eso, automáticamente piensa en Luis Fernando Camacho, que se ha destacado por estos temas, ¿no? Y por ahí dijo también, no soy de acuerdo con quienes pasean en la moto, con la novia, ¿no? Y como lo hace el gobernador, va paseando por todos los puntos. Y mira, él, él, él podía movilizarse, y otra gente no podía movilizarse. Mira, estamos ya a finales de noviembre, la gente está pensando, las pequeñas y medianas empresas, Nico, está pensando obviamente en pagar los suelditos de noviembre, pagar los aguinados, ¿no? Para los que tienen trabajo, sin otra gente que está esperando su mercadería, hay gente que tiene obligaciones, obligaciones financieras, realmente, Nico, o sea, hay muchas cosas que la gente estaba preocupada, y obviamente había gente que ha sido, lamentablemente, ha sido confundida, ha sido engañada, porque si hay alguien que mintió Nico aquí, es lamentablemente el Comité de Interestación, que dijo que podía garantizar técnicamente, y después les escuchas a su principal técnica, es decir, me chité mal mis cálculos, y decir, y decir de manera personal, propongo que sea en el 2024, pero lo dijo de manera personal, pero sale a la prensa y dice, les hemos demostrado, no ha demostrado, Iván Arias, es alcalde de la Paz, ¿no? yo no sé si quiere ser el director del INE, pero salía diciendo, caramba, miren esto, miren esto, de 15 meses podemos bajar a 11, de 9 meses, y la gente le cree. Sí, 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 claro, pero que uno piensa, uno piensa que tenemos la capacidad, ¿no? O uno dice, vamos a ir a este lugar, me imagino que contempla la, todo lo que es la logística, el transporte, es como cuando uno está con sus amigos, dice, mañana vamos a ir al lago Copacabana, lícense tanto de platita, llévense tanto de comida, vamos a intentar minibús, que es para tantas personas, uno contempla, no dice, mañana vamos a Copacabana, veremos cómo llegamos, y llegamos el miércoles, y resulta que no llegas el miércoles, llegas el domingo o el lunes, o nunca llegas por el tramo. Así es, pero Nico, ahora está claro, el mensaje del presidente ha sido un llamado a la paz, ha mostrado los antecedentes, que se ha generado en los escenarios de diálogo, se ha convocado a mesas técnicas, el gobierno siempre ha estado abierto, escuchando, en base a sus propuestas, también hemos reducido casi un mes, ¿las cuenta? Casi un mes, entonces, eso es muy bueno, Nico, ahora, queda ponerse a trabajar, y hacer un ascenso de alta calidad, estoy seguro que, de aquí a un tiempo, lo que ellos van a querer es ensuciar la cancha, cuando no hay propuesta, entonces, cuando nadie tiene una propuesta de país, como lo ha demostrado el MAS, que es el único instrumento político, que ha mostrado tener una propuesta de país, cuando no hay propuesta, entonces, ¿qué destaca? Las visiones aisladas, como lo han demostrado, solo pensando, tal vez, en un protagonismo político, entonces, se ha demostrado que no tenía propuesta, se ha demostrado que solamente es una palestra, y Nico, anota lo que te voy a decir, yo te puedo garantizar, que en las próximas elecciones, los tres actores, Cuellar, Tamacho, y, y, algo, van a estar, buscando, un espacio político electoral, te puedo asegurar, han aprovechado muy bien este espacio, para su protagonismo, como el alcalde también de tarea, que nunca tuvo propuesta, nunca tuvo propuesta, ahora, primero firmó el 2024, en el Consejo Nacional de Autonomía, y después de, de un necesito menos, apareció diciendo, vamos a 2023, ha sido, ha sido desmentido, con sus propios alcaldes, porque él es, es alcalde de Tarija, y presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, ¿quiénes son esos? Las nueve ciudades capitales, más el alto, total, diez alcaldes, claro, si te pones a pensar, siete, siete de sus diez alcaldes, perdón, seis de los diez alcaldes, le han dicho seis de los diez, es decir, mayoría, le han dicho el 2024, y él sabía decir 2023, y le han salido a desmentir, en la tele, en programas que, él estaba hablando, y decía, no, después, si eso le sumas, que al alcalde, el alcalde de Tarija, decimos, decía en octubre, ha salido el alcalde de Santa Cruz, que no octubre, que sea en diciembre, mira, ha salido a decir en diciembre, entonces, tenías otro alcalde, que no compartía su propuesta, y el de Potosí, que ha estado más tranquilo, porque, eh, varias autoridades de Potosí, han dicho que el censo, les perjudicaría, porque van a perder recursos, pues tal vez, tal vez por eso, él estaba tranquilo, entonces, de los diez alcaldes, solo él hablaba por él, por Tarija, al final, tuvo que reconocer, y en los medios de comunicación, le dijeron, si usted, usted habla solo por, por Tarija, si al final dijo, si solo hablo por Tarija, porque ya, ya siete, no compartían con él, y uno, estaba tibio, entonces, era solamente, entre el alcalde de La Paz, y el alcalde de Tarija, que, que querían mostrar postura, han salido, y han hecho una propuesta, escuchaba a concejales, decirles, caramba, a ustedes no les han nombrado, para que sean, en el INE, les han nombrado, para que sean alcaldes, solucionan los problemas, no, entonces, ha sido muy, muy interesante, porque, nuevamente, ha demostrado, que, estos actores, políticos, de la derecha, lo que más buscan, es un protagonismo político, y que están convencidos, que ganan con, enfrentamientos, con convulsión, esa es su receta, y me alegra mucho, que el pueblo boliviano, no haya caído, medios de comunicación, el otro día, Nico, decían, se levantó Tarija, se levantó Benny, se levantó Sandra Cruz, y no ha pasado nada de eso, Nico, no, no, en Tarija, bloqueaban, el horario de trabajo, quienes, los funcionarios, de la alcaldía, el bloqueo en Tarija, comenzaba, desde las nueve de la mañana, hasta las cuatro de la tarde, los funcionarios, de la alcaldía, de Tarija, entonces, eso era Nico, gracias por tu espacio, muy contento de compartir, mucho éxito, en esta tu nueva casa radial, y a la orden, para poder compartir, cuando tú nos invites. Perfecto, Viceministro, ha quedado clarísimo, eso para explicar, y esperemos, Viceministro, y seguro que compartas el sentimiento, que esto termine, ya con el anuncio, de la fecha del censo, 23 de marzo del 2024, se levante todo, y que el pueblo cruceño trabaje, es realmente, Viceministro, lamentable, que mucha gente, que ha hecho el pedido, de sus juguetes, sobre todo, para generar platita, este año, no puede realizarlo, este 25 de diciembre, y pase una mala navidad, esperemos que esto cambie, y a partir de la fecha, seguro que usted lo comparte, dice, ya no deberían haber paros, en San Pedro Cruz, ni mucho menos, estas medidas radicales. Mira, yo creo que, eh, han ido a un extremo, han extremado, han sacrificado, al pueblo cruceño, ya han mentido, al pueblo cruceño, creo que han generado, eh, heridas internas, en el pueblo cruceño, porque, no han sido sinceros, muchos del pueblo cruceño, se han dado cuenta, hasta los empresarios, Nico, se han dado cuenta, que no tenían propuesta, y al final, no han, han dicho, hay que levantar, porque necesitamos trabajar, entonces, lamentamos mucho eso, el sacrificio, que han hecho, hay que, hay que valorar, la lucha de un pueblo, eso sí, pero lo que no compartimos, es que, hayan sido, mentidos, o engañados, no, les han dado, un gran perjuicio, más de 700 millones de bolivianos, de dólares, perdón, 700 millones de dólares, que ha perdido el pueblo, en este momento, que estamos reconstruyendo, el gobierno tiene un camino, que es el camino, de la reconstrucción, del reencuentro, de la coordinación, de las mesas de trabajo, del diálogo, frente a otro camino, que hoy, ha quedado, ha quedado descubierto, que era la confrontación, del enfrentamiento, la mentira, solamente la politización, entonces, está claro, Nico, que nosotros vamos a seguir, trabajando en este camino, el camino, de seguir construyendo, un país, como ha destacado, en los últimos años, desde que el instrumento, ha llegado al gobierno, con el hermano, Evo Morales, y con el hermano, Lucho Arce, estamos, nuevamente, posicionando, un país, que caracteriza, destaca, económicamente, buscando la unidad, siempre hay, siempre hay personas, que van en contraruta, pero al final, la lucha social, y la lucha, la lucha del amor, a la patria, pues triunfa, y eso es lo que ha triunfado, este día, y también, de manera técnica, lo hemos demostrado, Nico. Me quedo con una frase, dice, ahí por las redes sociales, la veo, hashtag, unidos, estamos saliendo adelante, creo que, esta va quedarse posicionada, ya para los próximos años, rumbo a Bolivia Bicentenario. Así es, Nico, hay que, hay que seguir construyendo, días mejores, para nuestros municipios, para nuestros departamentos, y para nuestra patria, eso es lo que ha manifestado, nuestro, nuestro presidente, Luis Lucho Arce, eso es lo que representa, los que somos, del instrumento, político, del más, tratan de, de avergonzarnos, que dicen, masistas, pero hay que sentirse, quién mejor que los masistas, sabemos lo que es la patria, quién mejor que los masistas, sabemos lo que es, recuperar la dignidad, quién mejor que los masistas, hemos, hemos logrado la nacionalización, y quién mejor que los masistas, han demostrado, que, construimos el país, con democracia, o sea que, hay alguien que siempre está en contraruta, los entendemos, pero la fuerza, y el amor a la patria, es la que ha vencido, y esos son los que llevan, los del instrumento, del, del movimiento socialismo. Un fuerte abrazo, dice.